Regresa la triple A al Nomo Madero, en Ciudad Madero, Tamaulipas, sábado 17 de diciembre a las 8 de la noche Evento grabado para la televisión, con estrellas internacionales como Fénix, Taurus, Williman, Daimelo, Xavi Guevara Y los ídolos que todos quieren ver, Cibernético, Pagano, Las Tóxicas y la nueva generación Dinamita Luz, sonido, pantallas, los comentaristas de la televisión y como invitado especial, Vampiro Canadiense Compra ya tus boletos en ShowbizTicket.com y en lugares de costumbre, evento 100% confirmado ¡Gracias!